Música Azul volví y en el corbellino del salón surgió la melodía de un violín verla bailar color de las noches de vivir. Y en el corbellino del salón surgió la melodía de un violín verla bailar color de las noches de vivir. Con cuanta pena perderlos vi, yo que creí que eran para mí, sus vidrios ojos de estrellas que revolvieron bellas para mí. Ahora nascró las cadenas de ese sueño triste y el bojo y vivo así dichoso recordando cuando la conocí. Con su vestido de cabeza y su diadema azul y el bojo y vivo así dichoso recordando cuando la conocí. Con su vestido de cabeza y su diadema azul y el bojo y vivo así dichoso recordando cuando la conocí. Música 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 surgió la melodía de un violín, verla bailar con otro, fue la noche de mi fin. Y en el torbellino del salón, surgió la melodía de un violín, verla bailar con otro, fue la noche de mi fin. Un punto tenga perdido aquí, yo que creí que era para mí, sus bellos ojos de estrellas, que refugieron bellas para mí. Ahora rastró las cadenas de ese sueño triste y hermoso, y vivo así, mi chiquito, recordando, cuando la conocí. Con su vestido de garza, y su diadema, azul turquí. Ahora rastró las cadenas de ese sueño triste y hermoso, y vivo así, mi chiquito, recordando, cuando la conocí. Con su vestido de garza, y su diadema, azul turquí. ¡Gracias!